Hacia vida. ¿Cómo están pasando allá en el fondo? Los quiero escuchar. Y a mi derecha. ¿Cómo están pasando a mi izquierda? Y acá abajo. Porque esta canción es muy sensual, esta canción es muy caliente. Los que la saben, la bailan. Y los que no, también la bailan. Venga, venga. Llama la atención, escote que se ve. Pues todo tu cuerpo es una hora de arte. A mi habitación, deje que la lleve. Hoy haré contigo lo que nunca con nadie. Ya, ya, dijimos que hablar. Dime hasta cuando vamos a disimular. La risa de besos para comenzar. Apaga la luz y solo disimular. Dime, ya, dijimos que hablar. Dime, dime hasta cuando vamos a disimular. La risa de besos para comenzar. La palabra de luz y solo disimular. No, 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 no. No, 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 no. Ya será mi primera vez, con la tracar y con su noticia. Podremos escalar al fondo, nos apartaremos de un otro. Hoy es mi primera vez, no sé qué se diré después. Con la luz caminando, ganas con el serenador. Ya dejemos de hablar y venganza cuando vamos a disimular la lisa de besos para comenzar a bailar la lisa de besos para comenzar a bailar la lisa de besos. Ya dejemos de hablar y venganza cuando vamos a disimular la lisa de besos para comenzar a bailar la lisa de besos. Ya dejemos de hablar y venganza cuando vamos a disimular la lisa de besos para comenzar a bailar la lisa de besos para comenzar a bailar la lisa de besos para comenzar. Ya saben, niña se pone a bailar. No dijo su nombre y me pasó mal su celular, tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual. Si la ves, dile que he venido a buscar. Si la ves, la reconoces. Cuando se ponga a bailar, cuando ella toma de más. Cuando se ponga a bailar, cuando hay igual, vuelve loco a los demás, la verdad no hay igual. La caricia de besos para comenzar a bailar la lisa de besos para comenzar a bailar la lisa de besos para comenzar. La caricia de besos para comenzar a bailar la lisa 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 de bes Si la ves, pide que me he perdido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se ponga a bailar Cuando ella toma de más Cuando se ponga a bailar No hay igual Vuelve el poco a los demás La verás, no hay igual Acariciame despacio Hasta que salga el sol Quiero verte en acción Y más Es que yo quiero más Y más Quiero verte en todos lados Queremos que todo fluya Que termine en ocho El calor, el enemigo que a ti la tuya Cuando se ponga a bailar Cuando ella toma de más Cuando se ponga a bailar No hay igual Vuelve el poco a los demás La verás, no hay igual Romay, de piedra, de zoina ¡Vuelve el poco a la tuya! ¡Vuelve el poco a la tuya! Ahora sí los quiero ver bailar Ahora no se nos escapa ninguno Venga, vamos, allá en el fondo Los dos somos fanáticos Es lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar No te pusiste bien de verano Te pusiste bien de verano Demasiado distancia y yo me dejaron Yo quiero hacer locuras contigo Te miramos a los dos Que parece un accidente Que caminemos en la mente Locuras contigo Quiero no vernos a los dos Que parece un accidente Que caminemos en la mente ¡Golai! ¡Golai! ¡Vamos por abajo! Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Hacemos la bien Tranquila que Eso de olvidar amores Con dos tragos fuertes De noche No cantar en el fondo ¡Vamos! Todos somos fanáticos En lo prohibido Nos emborrachamos Frente al mar Tú te pusiste bien de verano Tú te pusiste bien de verano Locuras contigo Que caminemos en la mente Yo quiero hacer locuras contigo Yo quiero hacer locuras contigo Y terminemos el que aprende Locuras contigo Que no son el loco, son los dos Y parece un accidente Y terminemos el que aprende Ellos son Rombay Han hecho bailar a toda la quinta Y se están preparando los muchachos de Marama Porque ustedes esta noche van todos juntos Todos juntos Vamos con ese pulso nuevamente Estamos con ustedes en un par de segundos Muy bien El aplauso para Rombay Ya se está preparando Alejandro Pablo Álbum Sí, están preparándose porque vienen a cantar acá Ya son casi las 3 y 50 de la mañana Las 3 y 50 de la mañana Y la fiesta sigue Sí, por favor Venga, venga, venga Venga, compadre Tenemos preparado Dígame No queremos olvidarnos de este momento Queremos guardarnos un recuerdo de nuestros corazones Y... Venga, para acá ¿Cómo está? La línea de vista era a punto de caerse Venga, para acá ¿Qué tipo de recuerdo querés? Queremos grabar a la Quinta Vergara Cantando el último estribillo de locuras contigo Perfecto ¿Me parece bien? ¿Está preparada la Quinta Vergara para eso? Aquí está, a ver Vamos a grabar con el celular Lo vamos a subir a nuestro Instagram Que es Rombay y un bajo Ahí está Para no olvidarnos nunca de este momento ¿Te lo grabamos? ¿Quieren estar en el video? Sí, claro Te lo grabamos nosotros Claro, te lo grabamos nosotros Y lo subo a las redes sociales Y después lo proyectamos ahí en la pantalla En el... ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? Excelente Muy bien ¿Cómo lo quieres? ¿Horizontal, vertical? ¿Cómo, cómo? Horizontal Horizontal, perfecto Muchas gracias Aquí hacemos cámara Hacemos de todo, compadre Con fuerza, por favor Vamos Gracias Y si le falta coro Aquí hay 15.000 personas Escucha, mira No me pongas más nervioso de lo que estoy Vamos, vamos, vamos Ya, vamos, vamos Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a la frente Locuras contigo Y que parezca un accidente Y terminemos frente a la frente Locuras contigo Y que parezca un accidente Y terminemos frente a la frente ¡No puedo creer! ¡Gracias, mía! ¡Saludos! Gracias, Vila Espero que les haya gustado el show La verdad que Todo el equipo de Rombanes Ha esforzado mucho Para traerles Un show Lindo Para bailar Y para pasar la vida Así que muchas gracias Espero que les haya gustado Muchas gracias, Vila Gracias, familia Gracias Hasta la próxima Esto sigue, esto sigue, muchachos Esto sigue Sigue, sigue, sigue Falta mucho por bailar todavía Porque estamos esperando a Marama Porque juntos También estarán en la despedida Por lo tanto Rombay descansa algunos segundos Y luego vuelven todos a escena Porque tal como decía Carolina Se están preparando los chicos de Marama Es más, tenemos imágenes de ellos Como se están preparando ¿Ah, sí? Sí, por supuesto Porque en este momento Les están poniendo el micrófono Para que puedan cantar Todos sus éxitos Y corearlos juntos Bueno, de hecho Ahí ustedes ven Que los chicos de Rombay Se van a quedar aquí En la primera fila Porque después regresan Al escenario Súbame la música Palma arriba Vamos Porque vamos a seguir Bailando aquí En la Quinta Vergara Porque La fiesta No termina todavía Nos queda Mucha cumbia uruguaya Vamos A seguir disfrutando Aquí Aquí Gracias.